y aleluya señor que aduca el gozo más que vencedor amén ¿Quítate lo de gozo? Tú es más que vencedor No vengo No vengo No vengo No vengo No vengo ¡OFFиче no vengo Tu eres más que vencedor No vengo Príncipe. Ven y gozémonos. Ven y gozémonos. Ven y gozémonos. Ven. Ven. Que todo se dejó. Que todo se dejó. Ven. No, 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 no. no 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 es gozo y no 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 y 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